Para hablarles del Real Ávila, tras sumar un punto en su desplazamiento a Antiliscar el pasado fin de semana. Ahora buscarán la victoria y lo harán mañana mismo a partir de las 8 de la tarde en tierras orianas. Se miden al almazán. Buscarán, como decimos, el triunfo ante el noveno de la tabla para no quedar descolgados. Un punto que sabe a poco para la plantilla encarnada, aunque por el devenir del encuentro pudo ser peor. El empate de la pasada jornada ante Antiliscar supone el quinto consecutivo en las últimas visitas del Real Ávila al campo del San Miguel. En otras circunstancias no era malo, pero ahora mismo, estando en la posición que estamos, lo que necesitamos es sumar de 3 en 3 y la verdad que son dos puntos que nos dejamos en un campo que no siempre se nos ha dado bien, pero que deberíamos haber ganado. Sin tiempo que perder y con la oportunidad de enmendar el error, los encarnados viajan hasta Soria para medirse mañana a partir de las 8 de la tarde en la alboleda al almazán. Un encuentro que tenía que haberse disputado el 20 de diciembre, pero que la nieve se encargó de suspender. El partido será parecido al del Iscar de este domingo, en un campo que en principio antoja como asequible, pero en el que va a costar mucho ganar. El Real Ávila vive una semana clave con la posibilidad de haber sumado 9 puntos. De momento ya no habrá pleno, pero no estaría mal terminar la semana con 7. Mañana se viaja en busca de la primera victoria del mes de marzo. Antes de continuar, vamos ahora con las previsiones del tiempo para las próximas horas. Parece ser que los cielos poco a poco se van despejando. Como les decimos, vamos a intentar ver las previsiones.